Dios quiera la vida de nuestras vidas Que vamos con nosotros en a las heridas Que nos dejo a los dolores de nuestra vida Y para mí en los malos se me pierdan un niño Morerlo por favor en el eterno frío En el truco de este amor y santo cariño Cuando son las que conmigo el pueblo Conmigo el pueblo, en el mundo del pueblo En el mundo del pueblo, en el mundo del pueblo En el mundo del pueblo, en el mundo del pueblo